El periodista de la red de noticias Salvavisión, Ernesto Cornejo, nos tiene nuevos detalles de lo que ocurrió hoy en la novena cumbre de las Américas. Entre ellos, el anuncio de la vicepresidenta de los Estados Unidos. Adelante. En el segundo día de la cumbre de las Américas que se desarrolla acá en Los Ángeles, California, se han tenido muchas actividades, entre ellos, foros de democracia y participación ciudadana. De igual manera, la participación de las mujeres en América Latina. Y es ahí donde la vicepresidenta de los Estados Unidos, Kamala Harry, se ha referido a la importancia que deben de tener cada una de ellas en sus países de origen. Aprovechó justamente para anunciar una millonaria inversión para los tres países que conforman el Triángulo del Norte en Centroamérica. Estamos hablando de Guatemala, Honduras y El Salvador. El objetivo es evitar la migración irregular y también incrementar, sobre todo, la generación de empleos en aquellos sectores que se miran más vulnerables. Ante eso, las representaciones de estos países han aplaudido la decisión que ha anunciado el gobierno de los Estados Unidos. Estamos a la expectativa y trabajando de cerca con el partnership y creo que lo más importante es darle seguimiento. ¿Quiénes serán las empresas que van a invertir en nuestro país? Es la agenda de inversión, la agenda que hemos encabezado desde esta misión diplomática. Y es la que nos va a dar las oportunidades y además los trabajos que aún nos hacen falta. Estaba conversando, por ejemplo, con personas de la Universidad de Arizona, quienes son parte de los organizadores del evento de hoy, de In Her Hands. Y creo que lo clave acá es que ya ellos están trabajando en El Salvador y que lo vamos a hacer ahora mucho más cercano a nosotros. Y esto es importante porque nosotros estamos promoviendo ese intercambio comercial con Estados Unidos, que siempre ha sido nuestro socio principal y donde las exportaciones también están creciendo mucho. Así que creo que El Salvador tiene mucho que dar, igualmente los demás países vecinos de la región. Y este tipo de actividad lo que hace es ponernos nuevamente en la palestra, que las empresas privadas nos volteen a ver y que sobre todo vean qué se puede hacer en nuestros países y que la inversión es clave para generar oportunidades y prosperidad en las familias salvadoras. Es una coalición de distintas mujeres que trabajan en fortalecer el empoderamiento económico, artístico y político que han impulsado las mujeres mayas en los últimos años. Entonces, como joven, pues vengo hoy a participar para poder también empezar a involucrarme en todos los procesos importantes que suceden a nivel de nuestro continente y conocer las diversas perspectivas también de los distintos sectores a nivel internacional, que nuestra apuesta también no solo es fortalecernos desde lo local, sino que también a nivel internacional. Y pues nos sentimos muy honradas porque somos las únicas mujeres indígenas que estamos participando en este espacio y poder también nosotros en esta oportunidad generar alianzas con los distintos sectores que hay hoy en este encuentro. Se espera que para el día de mañana también el presidente de los Estados Unidos, John Biden, se pueda reunir con sus homólogos que confirmaron la asistencia a esta cumbre y aprovechará ahí para brindar un importante mensaje sobre los resultados que se han obtenido luego de todos estos días canscurridos. Nosotros les estaremos llevando todos los pormenores en cuanto a esta y otras informaciones que también irán surgiendo. Informo desde Los Ángeles, California, para la red de noticias Alba Visión, Ernesto Cornejo.